Convocando a todas las empresas a nivel nacional, es una licitación nacional, a que se puedan presentar, hacer sus ofertas. La verdad que el pliego que ha tenido mucho trabajo, incluso agradecer a los funcionarios municipales que han venido en varias oportunidades acá al Consejo Deliberante, a sacarnos las dudas a los distintos bloques políticos, que ha tenido además aportes de distintos sectores, puntualmente la concejal Garciela Carrasco, la concejal Liliana Jiménez, han hecho propuestas concretas que han sido tomadas en cuenta y de alguna manera se ha modificado el pliego. Lo último, por ejemplo, hemos incorporado en la sesión, luego ya de la firma del dictamen, la posibilidad de que también puedan presentarse las UTEs, no estaba previsto esto, que son las uniones transitorias de empresas. Esto permite que empresas que tengan distintas características se puedan reunir y de esa manera cumplir con los requisitos que establece el pliego, lo cual amplía la posibilidad de cantidad de oferentes dentro del pliego, que es lo que por supuesto nos gustaría tener, muchas ofertas, porque además el pliego tiene una característica, está buscando el desarrollo de más beneficios o más servicios a través de las aplicaciones y deja la propuesta para que las empresas sean las que digan qué otros servicios pueden brindar además del estacionamiento medido. Creo que es un gran logro para la municipalidad, la municipalidad con el viejo régimen cobraba un canon, es decir, que se quedaba entre el 20 y el 30% aproximadamente de lo que era el ingreso por estacionamiento. En este caso se invierte todo esto y todo queda para el municipio y es el municipio el que paga un canon por el servicio, que está en el caso del pliego topeado en el 17%, justamente parte fundamental de la licitación es ver cuál empresa ofrece el menor porcentaje para que el municipio pueda contar con mayor cantidad de recursos. Otro tema que se planteó que no está expresamente en el pliego es la continuidad laboral de las personas que formaban parte de la cooperativa, esto está garantizado, ya hemos dictado una ordenanza oportunamente, hoy están trabajando dentro del municipio en el marco de relaciones jurídicas que ya están entabladas y la idea es por supuesto garantizar estas fuentes de trabajo porque muchos de ellos quizás no tengan otra alternativa, a pesar de destacar que la gran mayoría tiene las pensiones por discapacidad correspondientes otorgadas por instituciones nacionales. Concejal, usted decía que en la anterior licitación el municipio se quedaba solamente con el 30% de lo recaudado, la empresa o en este caso la aplicación se quedaba con el 70%? No, la cooperativa 16 de noviembre. Al momento de que teníamos la concesión o el permiso en cabeza de la cooperativa, la cooperativa 16 de noviembre era la que se quedaba con todos esos recursos y pagaba un canon, porque nosotros teníamos la relación jurídica con la cooperativa 16 de noviembre, pagaba un canon al municipio que según el periodo y según la recaudación rondaba entre el 20% y el 30%. En el caso, una vez que se recuperó el municipio la prestación del servicio, empezó, esto se dio vuelta y el municipio se queda con el mayor porcentaje más. En algún momento de la relación jurídica con la cooperativa, el municipio estaba perdiendo recursos porque además de que recibía nada más que el 20%, sobre todo en el principio de esta relación, abonaba también lo que era el control de la tarjeta y esto realmente terminaba siendo deficitario. Pero no tenía ningún beneficio entonces del municipio. En ese momento no, en ese momento incluso terminaba siendo deficitario. Hoy, con este sistema, la verdad que el municipio ya viene teniendo y va a tener un beneficio importantísimo, por supuesto, y ojalá que tengamos muy buenas ofertas que brinden. Mejor servicio a los vecinos que nos garanticen lo que es el objetivo principal de la licitación del estacionamiento medido, que es organizar el tránsito en el área central de la ciudad, permitir el recambio. Esto también debemos destacar. La idea de cobrar estacionamiento en el microcentro es que haya recambio. Esto permite que un vecino que quiera ir al centro pueda llegar a conseguir estacionamiento. Que también no incentive el uso del auto particular. Esto es un objetivo que hay que decirlo con claridad. La idea es que el vecino piense al momento de usar el auto particular para ir al centro y sobre todo piense si va solo. La idea es que puedan ir de más de dos personas, tres personas, utilizando de la mejor manera y más eficientemente lo que es el espacio en el área central porque es un espacio muy escaso. Así que todos estos objetivos están planteados en este pliego que seguramente vamos a estarlo remitiendo al Departamento Ejecutivo en el marco de la semana que viene. El Departamento Ejecutivo tiene, como lo establece nuestra carta orgánica, 10 días para analizarlo y promulgarlo o vetarlo ordenanzas. Si la promulga, seguramente en las próximas semanas ya se estará haciendo las convocatorias y el cronograma de la licitación correspondiente. Gracias por ver el video.